Diego, sin palabras, todos vamos a decir el que se fue, fue maravilloso, pero mi hijo era un ser especial. Era familiero, era buen padre, es Grané Fernando el que asesinó a mi hijo y hay tres involucrados, muchos involucrados. La policía casi todo está involucrada en el tema. Para que haya justicia, para que el fiscal tome conciencia de que no somos nosotros solo los que pedimos justicia, sino un montón de gente está pidiendo justicia por Diego, porque lo asesinaron, él tenía un proyecto de vida maravilloso y le quitaron esa posibilidad, le quitaron a los hijos ver a sus padres, le quitaron a Diego la posibilidad de ver crecer a sus hijos. Y pido que por favor no me fallen, que vayan todos, porque es la última posibilidad que tengo para que vaya preso.